El Partenón. Formalismo frío o exuberancia clásica. En 1832, Otto, un gran príncipe bávaro, se convirtió en el primer monarca de una Grecia que acababa de proclamar su independencia y declaró Atenas como su capital. Por aquel entonces, la ciudad era poco más que un grupo destartalado de unos cientos de casas otomanas en torno a las ruinas de la Acrópolis. Otto encargó un nuevo plan urbanístico, y en cuestión de una década, los majestuosos edificios de estilo neogriego monumentalizaron calles y plazas. El estilo arquitectónico era racional, severo, incluso militar. Era la antigua Atenas recuperada a través de una lente inequívocamente germánica. El padre de Otto, Ludwig I de Baviera, era un helenófilo apasionado, que creía en la pureza y la castidad del arte y la arquitectura griegas. Imaginaba que los templos y los edificios públicos de la Atenas del siglo V serían tan blancos como la nieve que caía en los Alpes bávaros. Como afirmó el alemán Johann Joachim Winkelmann, el influyente historiador del arte del siglo XVIII, cuanto más blanco es un edificio más hermoso resulta. En Baviera, Ludwig encargó al arquitecto de la corte Leo von Klenze la construcción de una réplica del Partenón, con vistas al Danubio, por encima de Regensburg, aquel Valhalla nacional del siglo XIX, dedicado a la memoria eterna de los grandes alemanes, parecía tan puro y monocromático como cualquier fortificación militar contemporánea. Aquella particular interpretación de la arquitectura griega tan heroica y al servicio de una sociedad tan pulcra y ordenada se combinó con la creencia de que los grandes edificios de la antigua Atenas exhibían la desnuda pureza del mármol, y por ese motivo la arquitectura monumental del neogriego, que floreció a finales del siglo XIX en Europa, sus imperios y América, era tan severa y sí, tan germánica como parece. Lo cierto es que la antigua Atenas y el Partenón eran policromados. Diseñado por los arquitectos Ictino y Calícrates, en colaboración con el escultor y pintor Fidias, el mayor edificio de la ciudad, el Partenón, se construyó y se decoró entre los años 447 1331 a.C., en el momento álgido del poder ateniense. Su arquitectura tenía unas proporciones perfectas y estaba decorado con un friso de relieves de primer orden. Mostraba batallas míticas entre los griegos y sus antiguos enemigos, dioses y gigantes, centauros, troyanos y amazonas, como los frontones y el interior del sublime templo, eran obras muy policromadas. Para incrementar la riqueza de su simbolismo, el Partenón se encontraba alineado con la constelación de las Iades, en mitología las hijas de Atlas, el titán que sujetaba las esferas celestes y que se asociaba con las estrellas y la navegación. Sus columnas acanaladas y con una éntasis sutil aportaban al edificio cierto parecido con un gran buque de guerra, con las velas infladas por vientos favorables. Si pudiesen proyectarse hacia el cielo, las 46 columnas exteriores del templo se encontrarían en un punto situado a 1.600 kilómetros en el cielo egeo, apuntando hacia sus hermanas celestiales. Mito, significado, arte y arquitectura se entrelazaban y lo hacían con alegres colores. El futuro del Partenón, dedicado a la diosa virgen Atenea, sería igualmente variado. En el año 435, Teodosio II, emperador del Imperio Romano de Oriente, cerró y saqueó los templos griegos. Unas décadas más tarde, el Partenón se reconvirtió en iglesia ortodoxa, el Partenón María, en honor a la Virgen María. En siglos posteriores, con Atenas bajo control de reinos latinos, el Templo Dórico pasó a ser iglesia católica romana. Se le añadió un campanario en la esquina sudoeste. Poco después de que Atenas fuese absorbida por el Imperio Otomano en 1458, el campanario se convirtió en un minarete y el Partenón en una mezquita. Cuando los venecianos atacaron la Atenas otomana en 1687, los turcos utilizaron el Templo Mezquita como polvorín. Recibió los ataques directos de los cañones venecianos. El tejado y casi todo el friso quedaron destruidos. Seis columnas se vinieron abajo junto con la sella, el espacio interior del templo. El Partenón quedó reducido más o menos a las ruinas que conocemos hoy. Más o menos porque cuando los venecianos se marcharon, los otomanos construyeron una pequeña mezquita de estilo provinciano dentro de las ruinas. Y así permaneció hasta la independencia griega. La eliminación de los edificios otomanos de la Acrópolis y el saneamiento de la arquitectura y la historia para adaptarlas a un ideal neoclásico esencialmente germano. En 1877, cuando el pintor Lorenz Alma Tadema expuso por primera vez su Fidias mostrando el friso del Partenón a sus amigos, no existía consenso sobre el tema de la arquitectura griega y el color. Los neoclasicistas fieles creían que los griegos tenían gustos más nobles y germánicos. Los románticos, como Alma Tadema, Tadema, tenían ideas distintas. Y también la razón. Aún así, cuando en 1911 el joven Charles-Édouard Jeanneret vio el Partenón por primera vez, le sorprendió el juego entre la luz mediterránea y la dura poesía de las ruinas. Nunca en mi vida, escribió el que más tarde sería conocido como Le Corbusier, había experimentado las sutilezas de una monocromía así. Ahí estaba de nuevo el Partenón como un monumento austero que tendría eco en la arquitectura radical del siglo XX del futuro arquitecto. Me pregunto qué pensaría Le Corbusier de la réplica del Partenón a escala real que se construyó en Nashville en 1897 para la Tennessee Centennial Exposition. La estructura provisional original se realizó en yeso, ladrillo y madera, y más tarde se reconstruyó en hormigón, el material favorito del arquitecto franco suizo, no en mármol. La historia del Partenón demuestra cómo un edificio específico posee diferentes significados y valores para las distintas culturas y generaciones. Tanto si fue un festín de color y vida como un exquisito monumento monocromo artístico histórico, nunca será ignorado.